Hijo, tienes que lavarte las manos antes de comer, antes de comer. Si no le digo al policía que preso te lleve, que te lleve preso, papá, pórtate bien. No generalices, no generalices, papá, pórtate bien. Algunos policías no son malos, hijo, tienes que hacer los deberes antes de ir a la escuela. Si no la maestra me va a llamar y en penitencia te pondrá, y en penitencia te pondrá. Papá, pórtate bien, a la escuela nunca vas, con la maestra nunca hablas. Papá, pórtate bien, si hasta tarde no te acostas, y a ti de ahí miras. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Papá, pórtate bien, no te laves las manos, hacete cargo. Gracias.